¡Aplausos! Actualmente llevo muchos años ya con mi compañía, soy una bailadora, corógrafa y directora de mi propia compañía. Llevo muchísimos años en este mundo de la danza, del flamenco, desde muy pequeña, porque nací en un sitio tradicional de flamenco, en Granada, en el Albaicín en concreto, y tuve la suerte de vivir en un barrio muy flamenco. Mi madre es bailadora, por lo tanto tuve esa enseñanza. Tenía una escuela, ¿no? Sí, la sigue teniendo y la verdad es que muy contenta, muy contenta. Si nos habla de este espectáculo que acaba de presentar y que se titula Proceso Eterno, ¿por qué este título y qué quiere transmitir mediante, recordamos que tú misma, acabas de mencionarlo, eres la corégrafa y tú misma creas tus escenas y tablaos? Sí, bueno, Proceso Eterno surgió precisamente después de la pandemia. Fue un espectáculo que tenía muchas ganas de hacer con los tres músicos que llevo conmigo, que son grandes artistas y, bueno, compositores cada uno, ¿no? Tiene sus proyectos y sus discos, Agustín de Asera, Sergio El Colorado y Dani de Morón. Y me apetecía hacer un recital, un espectáculo recital, que recordara esos antiguos, bueno, recitales flamencos, algo más tradicional, pero con este toque actual y contemporáneo que todos tenemos y, sí, digamos que hemos, o sea, traemos la tradición a una forma contemporánea y actual de la música y del baile. Patricia Guerrero, bailarina, bailaora y coreógrafa, ¿qué disciplina te gusta más interpretar? Bueno, creo que cada una es lo suyo, ¿no? Es muy satisfactorio, bueno, para mí bailar es algo que llevo desde muy pequeña haciendo, ¿no? Inconscientemente, porque cuando una es pequeña, pues, baila por inercia. Y hasta que fui consciente de ello, pues, ha sido algo en mí que ha nacido, bueno, que ha nacido de forma orgánica. Pero es verdad que ser directora y coreógrafa es algo que me llena muchísimo, que ha sido parte de mí esto durante, bueno, ser coreógrafa sí llevo muchos años ya. Y directora, pues, de la compañía, cada vez más responsabilidad. Entonces, digamos que cada cosa tiene su momento, su orden y lo disfruto todo. Eso es lo esencial. Hiciste muchos espectáculos antes y siempre llevan un título llamativo, potente, de granza, mi luz, mi guía. Bueno, pues, de muchas cosas. Distopía, por ejemplo, fue de un encargo que me hicieron en el Pompidou, en el Museo Pompidou, para una obra sobre las utopías sociales. Y trabajando con mi director, pues, decidimos hacer lo contrario, un trabajo sobre las distopías. Y de ahí, pues, creamos el universo de distopía, conté con los músicos y creamos, bueno, pues, un discurso con una crítica política a través de un personaje que, bueno, que tenía unas condiciones, una situación de vida que la oprimía, que en este caso era la sociedad. Y ella lo interpretaba, pues, a través del flamenco, digámoslo así. Potente también. Muy potente, sí, sí, sí. Está también tratando otro tema, ¿no? Sí, totalmente. Deliranza, por ejemplo, habla de otro tema totalmente diferente que es sobre el sueño. Habla de un sueño, de una especie de Alicia, en este caso yo, ¿no?, como bailadora, que me sumejo en un sueño en el que se representan de bien un mundo surrealista del flamenco. Y ya que hemos mencionado el gran guitarrista que te ha acompañado hoy, Dani de Morón, nos puede presentar a todo el grupo. Claro. Es imprescindible, ¿no? Claro, hombre, imprescindible. Para mí Dani es mi musa. Yo le digo a él mi musa. Sí, sí, qué bien. Siempre, siempre. Se lo digo y a él le gusta mucho, ¿eh? Sí, claro, imagino. Sí, sí lo es. Y, bueno, luego llevo a Sergio el Colorado, que es un cantador de Granada. Lo conozco desde que era muy pequeña, pero realmente él empezó a trabajar conmigo en distopía. Ah, sí. Fue un descubrimiento personal, sobre todo, porque, bueno, profesional. Yo lo había conocido antes. Y, bueno, Sergio ahora mismo es mi otra mano, mi mano derecha, en la que siempre cuento con él para todo. Es la voz, digamos, de mi baile actual. Sí, sí. Y Agustín de Asera es, bueno, uno de los grandes compositores de nuestro país, de España, en el que han tirado de él muchas grandes instituciones, como el Valle Nacional de España, al que él le ha compuesto varios temas. Y, bueno, es uno de los grandes músicos e intérpretes de flamenco actual. ¿Nos puede hablar un poco del diálogo que tuviste en este espectáculo con Dani y el otro diálogo con el Colorado? Con Dani, mi luz y mi guía, que es su farruca, esta maravillosa de su disco, El sonido de mi libertad, creo. Bueno, tenía muchas ganas de hacer esa farruca, yo he llevado mucho tiempo, pero sí que nos metimos, intenté meterme en su mundo y crear una farruca inspirada en todos mis maestros, pero desde, bueno, desde mi yo actual, que creo que era importante eso. También una farruca se relaciona mucho con el hombre, ¿no? Con la masculinidad. Y era esa fuerza de la mujer que quería transformarla y creo que lo hemos conseguido, hemos creado una farruca muy, bueno, muy especial, elegante y a la vez pues tiene ese carácter y esa fuerza. Sí. Y, perdón, y con Sergio es una bulería que creamos también en la pandemia, fue mediante audios. Ah, sí, a distancia. Sí, a distancia y decía, Sergio, mándame esta letra y esta, y esta letra podemos pararla aquí. Sí, entonces le propuse un juego que era que hiciéramos las letras a pulso, pero sin palma, es decir, que hubiera un diálogo entre él y yo, pero sin el ritmo como tal presente, sino interno, está interno el ritmo y aparece de vez en cuando. Entonces fue algo muy interesante de crear porque creé a través de las letras de la bulería y, bueno, es un número que funciona muy bien. Sí, 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 verdad. Para acabar, ¿qué tal actuar en Túnez y qué tal el público tunecino hoy como receptor de tu arte? Pues hoy es maravilloso, he sentido una energía muy especial del público hacia mí desde el principio, era como unas ganas, ¿no?, de ver este arte también, el flamenco que muchas veces, bueno, pues echa de menos si hace tiempo que no lo ves, ¿no? Y tengo un recuerdo muy dulce, muy bonito de Túnez, porque ya hice catedral aquí y te puedo decir, y no te miento, que creo que fue uno de los días más especiales de catedral. Sí, aquí cobró mucho sentido mi espectáculo y creo que, no sé, fue algo muy especial, sí. Muy bien, te agradezco mucho y te deseo mucha suerte. Es que sigas de Leandro. Muchas gracias, a ti. Pues así acabamos de escuchar entonces la entrevista que hice a Patricia Guerrero, bailadora de flamenco, y durante el, bueno, después del espectáculo Proceso Eterno. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de música y que toca Dani de Morón y Patricia Guerrero, que ahora recordar también para los aficionados de fútbol, Morata ha marcado un gol, entonces a 11 minutos del partido de fútbol, entonces 1-0 para España, del otro lado Alemania, Costa Rica, Alemania 1, Costa Rica 0. Vamos a escuchar entonces un poco del espectáculo Dani de Morón, Patricia Guerrero, Sergio El Colorao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero agradecer con esta ocasión Sofiane Benjima en el asesoramiento web que está transmitiendo instancionadamente en directo la entrevista con las fotos y que se puede seguir en RTCI en la página web directo. Muchísimas gracias Sofiane.